¡Suscríbete al canal! 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 hayan quedado. La madera la tendrá en una semana. No, no se preocupe, trabajamos con todos los bancos internacionales. Hasta luego. Señora, le ha quedado muy bien. ¡Adelante! Hola. ¿Sí? ¿Tiene de cambio migrante? Muy bien. Lo felicito. Señora. Señora, ¿empezamos? ¡Empezamos! Somos muy pocos. No te preocupes, ya van a venir. ¡Hola, niños! ¡Niñas! Escuchen bien. Nos tienen que dejar trabajar tranquilos. Nosotros vamos a portarnos a bolitos por el bien de todos. Si ustedes se van a sus casas, les voy a regalar a cada uno de ustedes una computadora. ¿Y muñecas? ¿Y helicópteros? ¿Acontró el remoto de bicicletas? Yo nunca pido una bici, pero no me importa. Esa bruja es demasiado mala. Imagínense en sus casas, rodeado de juguetes nuevos. A estos niños no se los puede comprar. Vamos a tener que avanzar sobre ellos. Perdón, señora. Son niños. ¿Y qué importa eso? Esas bolestas son míos, son mi dinero. Dinero multinacional. ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es posible tanta luchina tratando de ver? ¡Gracias! Aquí en la deserta, aquí en la magia, ya lo pada después ¡Tengo decididas! ¡Que quién haces imbécil! Chicos... ¡que no lo vuelva a ver, secaigua! Si no, ya va a ver cuál va a ser su merecido Decirle al ingeniero Que en una hora quiero saber cuáles son los daños Y cuándo podemos volver a comenzar Esos niños Ya no van a molestar más ¿Pero qué les pasa? ¿De golpe se volvieron niños? Disculpe señora Hay un artículo municipal En el cual no se pueden talar árboles Con máquinas pesadas Si no tienen desarrollo ambiental Parece que ustedes no tienen memoria Cada uno de ustedes Me dio su autorización De que yo iba a poder trabajar tranquila Usted, intendente Me dio una autorización especial Esta autorización Firmada por su intendente Me permite no detener mis máquinas Aunque ustedes lo intenten Así que ¡Se van! ¡O los paso por encima! ¡Rander! Nos vamos a aplastar como casarnos Al arribar como colibríes O a tucanes Al estripar O a conejos Me llevo a sus árboles Y por tontos Voy a contaminar su futuro ¡Para siempre! 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 ¡Carrie, grande! ¡Me acorda! ¡Ay, son todos unos inservibles! ¿Quedemos una respuesta? A ver, mostrame. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.